Hola, bienvenidos a Student Campus Limerick, tu escuela de inglés en Irlanda. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que nos hacen todos los interesados para poder aplicar a este programa. La más importante es ¿qué necesito? Siempre nos dicen, Vanessa, ¿qué necesitamos? Ok, los requisitos son estos. Recuerda, primero que nada, necesitamos saber tu ciudad de origen. ¿Qué nacionalidad es la que tienes? Pues Irlanda tiene distintos acuerdos con los países, así que no todos aplican a las mismas restricciones. Segundo punto, vas a necesitar pagar tu curso. No importa desde donde estés, tienes que pagar el curso desde tu país de origen. Tercer punto, necesitas demostrar una solvencia económica para que así puedas aplicar a tu visa estando aquí en Irlanda. La pregunta número dos es ¿qué incluye los paquetes? Y aquí déjame comentarte que nosotros en Estudia en Campus tenemos los paquetes completos que te abarcan desde el curso todo lo que ocupas con respecto a lo académico y también cubrimos otros aspectos. Por ejemplo, te incluimos la cantidad de semanas que quieres estudiar, además de los seguros que necesitas, que sería uno médico y uno de estudiante. Tu material didáctico y una certificación. Recuerda que si vienes por un curso de ocho meses, necesitarás al final presentar un examen de certificación. Tenemos otro video donde explicamos las diferencias con el de Cambridge y el IELTS. Por otro lado, en Estudia en Campus también contamos con el alojamiento para que desde la primera semana que llegues, no te preocupes, nosotros te apoyamos en este aspecto. Y en todo caso, si quieres que vayamos por ti al aeropuerto, también te guiamos en este punto. La pregunta número tres, y que creo que también es muy importante mencionar, ¿cuándo puedo comenzar? Bueno, pues recuerda que este es un sistema abierto, que tú decides cuándo tomar la decisión de empezar tus clases. Por lo regular, nosotros recibimos alumnos todos los lunes. Ahorita por el COVID esto no se puede, pero esperemos que muy pronto podamos volver a la normalidad. La pregunta número cuatro que nos hacen siempre es, ¿existe algún límite de edad? Déjame comentarte que no. La regla es que tienes que ser mayor de edad para aplicar a esto y no hay un límite, puesto que tenemos alumnos de entre 18 y hasta 60 años. Este programa es para todos aquellos que necesiten y que deseen salir de su zona de confort y comenzar a aprender inglés. Así que no te preocupes por eso. Y la última pregunta muy importante se refiere a el trabajo. ¿Cómo conseguir trabajo y si nosotros ayudamos a conseguir trabajo? Nosotros te vamos a apoyar y a auxiliar en cómo aplicar a los trabajos, pero esto lo hace el alumno por su cuenta. Pero no te preocupes porque nosotros te vamos a guiar en todo lo que necesitas para poder aplicar de manera correcta. Esperamos que este video haya sido de su agrado. En caso de tener alguna pregunta, no duden en escribirnos que nosotros con gusto los ayudaremos con todas las respuestas. Muchas gracias, cuídense y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!